En los procesos, en los que estamos en las manos, y ahora, en la región, unidos, fraternos, con su trabajo, con su vida, con su vida, con su vida, con su vida. Felicidades, espero que los niños. Tenemos tantos motivos a empezar a celebrar, yo creo que es mi nada, uno de ustedes, le pasa su vida durante estos últimos años, que va a dar cuenta de que han tenido muchísimas condiciones, y hoy, si les conduce a celebrar, desde años que se muera. Un amigo que desea un éxito, en que pudiera su familia, que lo pasan muy bien, y en que acá, con su vida. ¿Puedo decir? ¿Te peleas llorando a Nelson? Sí, yo también. ¿Y salió mal? ¿Salió malo? Ahora, para Claudia, feliz año, Claudia. Cuídame al Nelson. No leí tanta cosa dulce, porque no me parezca. Ahora sí, Arturo, que estaba mal la gente grabada. ¿Cómo? Estaba mal grabado. Saludos al Nelson. Saludos al Nelson. ¿Te le pasé bien? Sí, le pasé bien. ¿Te le pasé largo? Ahora sí, ¿estaba malo la grabación, Aguito? Ah. ¿Estaba malo la grabación? Ya, bien. Saludos. Saludos al Nelson. Que le pasé bien. ¿Cómo se ha salido malo la grabación? Oh, está hombre. Se ha salido muy fuerte, malo. Áblele fuerte. ¿Qué bonito? Estaba acá en el morro de Arica. En el verano del año nuevo. Saludos al Nelson, a mis papá de Arica. Me gustaron. A todos. A los tíos, a todos al mundo. Bien el morro de Arica. ¡Ay! ¡Andale con el cheto, padre! ¡Ah! 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 ¡Ah!